La empresa había sacado un comunicado hace unos días donde hablaba de una tarifa a un valor de un dólar. Ese comunicado, digamos, la Municipalidad de Santa Rosa quiere llevar tranquilidad a los usuarios que lo que vamos a hacer en caso de que no hubiera subsidios para el año que viene va a ser una reestructuración del servicio con el objetivo de mantener un servicio de buena calidad y una tarifa accesible al usuario, porque una tarifa a esos valores no le sirve ni al usuario ni a la empresa, o sea, va en detrimento de la prestación del servicio, porque es inviable una tarifa en esos valores. ¿Cuáles son las alternativas que estudian ante esta posibilidad de que exista, algo ya es un hecho, la quita de subsidios? Bueno, tenemos una base estadística muy importante, porque a través de la implementación del sistema SUBE en la ciudad de Santa Rosa, y en la ciudad de General Pico también lo tienen, nos permite tener con exactitud los lugares donde el usuario sube a los colectivos, en las distintas paradas, cuánta gente sube en cada parada, en qué trayecto el colectivo va con menos pasajeros, con más pasajeros. Entonces, en función de esa base estadística, la Municipalidad de Santa Rosa, por un lado, evaluará una reestructuración del servicio para mantener una tarifa acorde, y la empresa también hará su propuesta, lo que en el llegado del caso de que no hubiera subsidios nacionales a la prestación del servicio, lo que se tiene en mente es trabajar integralmente para refuncionalizar el mismo, pero con el objetivo de mantener una tarifa accesible al usuario, y que permita prestar un servicio de calidad, o sea, con mantenimiento de unidades, en buenas condiciones, como tal cual tiene el servicio actualmente. ¿Pero la alternativa sería restringir alguna frecuencia? Puede ser una de las alternativas, evaluar también algunos recorridos. ¿De dónde van a salir los fondos, digo, para cubrir estos subsidios que ya no van a llegar al transporte? Esto hay que esperar a la sanción del presupuesto nacional, y si la provincia de La PAM, hay que esperar también el presupuesto provincial, a ver si se tiene alguna contemplación para el subsidio, y llegado el caso, el presupuesto municipal. El tema del dólar de los 40 pesos es en un comunicado que ha dado la empresa a los medios, no es una presentación formal a la ciudad de Santa Rosa, y ellos manifiestan este valor en el caso de que no dejaran de percibir los subsidios que perciben del Estado Nacional, que la Municipalidad de Santa Rosa en eso no tiene injerencia, solamente en certificar los kilómetros recorridos y las unidades en servicio. Pero en cuanto a la llegada del subsidio a la empresa, se hace a través de Nación y a través de la Dirección Provincial de Transporte.